La Universidad Católica de Cuenca Nuestros campus están ubicados en Cuenca, Azogues, Cañar, La Troncal y Macas Además que nuestra modalidad en línea y los diferentes convenios internacionales Nos acercan a cualquier parte del mundo Únete a nuestra comunidad y descubre cómo juntos podemos alcanzar el éxito Porque creemos en ti y creamos tu futuro Inscripciones abiertas en www.ukakwe.edu.es Armetal, una marca con historia en Azogues Ahora con el servicio de ferretería, más cerca de ti Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería Una variedad de pintura, pegamentos y aditivos Trabajamos con las marcas más reconocidas del país y el mundo Además, no te pierdas nuestras promociones del mes Encuéntranos en la avenida 24 de Mayo, 403 y General Enríquez Contacto 07-224-1385 Armetal, lo mejor en ferretería Y siempre es la técnica Armetal Los primeros en tecnología en el austro y en soporte técnico los mejores Estamos ubicados en la calle Rivera Entre Sucre y 3 de noviembre Bien, a todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar Como lo habíamos anunciado ya Contamos con la presencia virtual del doctor Virgilio Saquizela Ex-presidente de la Asamblea Nacional Que mañana se cumplirá una semana desde que se firmó el decreto 741 Con el que el presidente Guillermo Lazo disolvió precisamente el legislativo Doctor, transcurrido ya este tiempo ¿Cómo toman ustedes ya esta acción del presidente? Que se veía venir pero no sabíamos cuándo Bueno, bueno, gracias a su generosidad de siempre Un saludo a los hombres y mujeres de mi provincia El Cañar De su capital, Azoves, de los siete cantones Siempre la generosidad de mi tierra ha permitido a Virgilio Saquizela Ocupar a los dos sitiales de elección popular Hoy día acá todavía en la capital de la república Cumpliendo algunos compromisos que teníamos establecidos Y reitero, saludando a la tierra con el cariño de siempre En efecto, el presidente de la república Ya hace casi ocho días Dispuso el decreto de muerte cruzada Un decreto si bien no fundamentado Conforme prevé la norma constitucional Sin embargo, la corte constitucional Inadmitió unas acciones de inconstitucionalidad Que se deducieron Y respetuosos de la constitucionalidad Y de este órgano Tenemos que acatar Este rato ya el CNE Ha realizado un calendario previo Entiendo que el día de mañana Convoca a elecciones para el 20 de agosto De presidente y de asambleístas ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo hemos recibido con serenidad Con tranquilidad Creo que el país ya no podía seguir En ese camino de desaliento De desgobierno De inseguridad De falta de medicamentos de los hospitales De falta de estructura vial en el país De falta de educación con recursos De falta de vivienda El lazo, lastimosamente Las expectativas que se tuvieron No las cumplió en lo más mínimo Ha asumido en la desesperanza Al pueblo ecuatoriano Y ante su ineptitud La ineptitud del gobierno Ante ese desgobierno Opta por irse a la casa Ya de aquí a tres meses Y en ese camino Ha dictado Esa denominada muerte cruzada La disolución del parlamento ecuatoriano Ese es el marco En el cual nos encontramos desde el momento Doctor ¿Cuándo pasó usted De ser aliado del lazo A ser aliado Del sociocristianismo Y del correísmo? A ver Hubo un punto de quiebre Hace un año Tres meses más o menos Cuando Vicepresidente de la Asamblea Nacional La señora Iori Presidenta en esa época Abandonó una sesión Y me tocó asumir Como vicepresidente La conducción De la sesión del pleno En donde se trataba La ley de inversiones ¿Qué sucedió ese día? Ese día Recibí dos llamadas Del presidente De la república Guillermo Lazo Y me dijo Virgilio Te llamo a pedir un favor Le dije A tus enteras órdenes Presidente Te llamo a pedir De que clausures La sesión Para que la ley De inversiones Pase por el ministerio De la ley Le dije Discúlpame No puedo hacer Eso es violar La ley Es violar El procedimiento Parlamentario No puedo clausurar La sesión Porque existe Una moción De archivo De esa ley De inversiones Y tengo que mandar A votar Se puso Terco Torpe Si cabe el término Y dijo Que no es así Que tengo que clausurar La sesión Le dije Que no Que yo No puedo violar La ley Que yo respondo A mis directores De la provincia De El Cañar A los que tengo Que hacer respetar Y obviamente A mi nombre Y a mi familia Bajo ese concepto Tuvo ya Términos Deslatinados Respecto De las circunstancias Y al final del día Le dije Que no Que yo no le permitía Violar la ley Le cerré el teléfono Y mandé a votar ¿Qué era la ley De inversiones? En el fondo Que las empresas Estratégicas Las petroleras Lo que tiene que ver Con telecomunicaciones Con eléctricas Pasen 40 años Al sector privado Es decir Una sola pada Privatización Y no podía Yo permitir ello No podía hipotecar El nombre mío Propio De mis hijos El nombre De mi provincia De El Cañar Y por lo tanto Ahí hubo una Ructura Pero previamente Ya había diálogos Con el correísmo No, yo con el correísmo No había dialogado Sino ya luego En términos Que tenían que ver Con la institucionalidad De la Asamblea Nacional Porque me tocó asumir La presidencia Ante la salida De la señora Yori Y lo he dicho públicamente La ruptura con lazo Es porque no Vio leer la ley A pedido de él Y me ofreció La presidencia De la Asamblea Y otras cuestiones En base De que yo Causule esa sesión No lo iba a hacer Yo respeto Yo respeto a mi tierra Respeto mi nombre Respeto mi historia La de mis padres De mi generado padre Que fue legislador Que jamás subastó Su voto Y bajo ese concepto Hicimos respetar La ley Así le haya pesado Al presidente de la república Que hoy día termina Dictando una muerte cruzada Que es su muerte política Por bienestar Más bien del país Doctor Pero si está consciente Usted de que Ningún ciudadano Salió a respaldar Para que regrese A la Asamblea Nacional Para que El legislativo No se disuelva Y continúen trabajando Porque La mayoría No se sentía representado Por la actual Asamblea Yo creo que Lo positivo de aquí Es la salida del ASO El tema de que Mediáticamente Desde el inicio De su gobierno Ante su ineptitud Empezó A través de trolls A través de los medios De comunicación nacionales Televisivos Radiales A través de las redes sociales A darle a la Asamblea La culpa de absolutamente todo Pero la Asamblea En el año Que Virgilio Sáquizera Fue presidente Ha creado 45 leyes Para el país Y que dice la constitución Que los legisladores Tenemos que legislar Y fiscalizar 45 leyes Que no se han hecho En años anteriores Para los maestros Para que tengan Una mejor reubinación Hemos dado leyes De inseguridad El uso legítimo De la fuerza En base de esa ley Entró una sola vez A las cárceles De Guayaquil El ejército ecuatoriano Y se llenaba la boca Diciendo de que Los militares No pueden utilizar ¿Cómo se utilizó después? Dimos una reforma A inicio del año 2023 De 90 artículos De las leyes De seguridad En el último Consejo de seguridad Nacional Al que yo asistí ¿Qué hizo el gobierno? Fundamental En esas leyes Dictadas por esta Asamblea Nacional El decreto Respecto del terrorismo Entonces Ha sido un mentiroso A carta cabal El presidente De la república Que ya se va Y eso es lo ventajoso Insisto Para el país Le ha mentido En absolutamente todos Le mintió Que se rompió la pierna Y a los ocho días Le estuvo andando Le mintió De que entregaba Armas al ejército El día 26 de febrero Que se celebraba El aeropuerto de Quito Un día antes De la batalla De Tarqui Y entre un fusil No han comprado Armas Hasta este momento En el último Cosepe Le dije Declare en emergencia A la policía Declare en emergencia Al ejército Compre armas Compre vehículos Compre chalecos Compre municiones No Pero dijo que no Porque no puede darle La razón A la oposición Y no hace los procesos Para comprar No invierte Hubo una ley tributaria Que pasó por el ministerio De la misma Que le da 800 millones de dólares Anuales Al el aeropuerto de la ciudad ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué no está en seguridad? ¿Por qué no está en los hospitales Para medicamentos? Y esa es la realidad A la asamblea Le ha querido achacar Absolutamente todo Pero ¿Quién maneja El ejecutivo Después de las leyes Que dicta la asamblea? Es el mismo ejecutivo El que tiene que poner Los dólares Y las políticas de Estado Pero no se trata Solo del desprestigio O esta pelea de poderes Que había entre el ejecutivo Y el legislativo Sino es del sentir ciudadano No se sentían representados Por los legisladores Que estaban Supuestamente haciendo Las leyes Para el país Y en algunos casos Fiscalizando Cuando tenemos casos De violación Casos de diezmos Cuando Más importante Era declarar El día del bizcocho Que en lugar de sentarse A conversar Los verdaderos problemas Del país A ver Yo por lo último Voy a empezar De su consulta No es tan así No Le vuelvo a insistir 45 leyes Durante un año En el que ha estado Presidente de la República Que los medios de comunicación No las reflejan Que los medios de comunicación Si cogen los escándalos De la asamblea Que si ha habido diezmos Eso no podemos ocultarlo Que ha existido Situaciones Anómalas De uno Y otro Legislador Y eso ha provocado Desde que editar A la asamblea nacional Es verdad Pero en el caso específico De quien habla Que me conoce mi tierra Que me conoce el país He estado liderando Una institucionalidad He estado Legislando Leyes como La ley 047 Para que las juntas Parroquiales De mi tierra El Cañar De Laus El Cañar Y Morora Santiago Tengan más rentas La ley Para que los ingresos Del castillo de Ingapirca Vayan gran parte A las juntas parroquiales Y que está en plámite A la junta parroquial De Ingapirca La ley Para bajar El interés De mora Que es un interés Que le roban A los ecuatorianos La ley Para que El que quiera renegociar En la banca Tiene dos años De conformidad Con el actor Marco legal Pero tenga diez años Para que pueda pagar Porque hay ecuatorianos Que quieren pagar Y otras iniciativas Que ya en su momento Las haré conocer En mi rendición De cuentas De la provincia De El Cañar Son creadas Y dictadas Y presentadas Por Virgilio Ya los pecados De muchos asambleístas Han afectado A la credibilidad De la asamblea nacional Pero más que nada Ha sido Esa política Absurda De lazo De que Todo es de culpa De la asamblea Cuando él no ha sido capaz De resolver los temas De inseguridad Que le hemos dado leyes Que tiene las leyes De ahí Y que no las ha utilizado Cuando se ha dado Leyes de los maestros Para que suban los sueldos No quiso subir los sueldos A la fuerza Le tuvimos que hacer Subir los sueldos Cuando se indexó El precio De la producción De leche Al valor Del litro de leche De la tienda De la esquina Que está en vigencia Y que ha dado La posibilidad De que se mejore El precio de la leche Para los productores En el Ecuador Cuando hemos estado Dialogando Con los pescadores Con los artesanos Con los distintos sectores Todas las semanas Recibía Yo a gente de mi tierra Y de los distintos lugares Del país Sí Han dicho El tema del bizcocho A ver Cayambe Que está cerca De aquí De Quito Es una tierra Donde tiene El bizcocho Donde tiene El queso de hoja Donde esa gente Pobre llegó a la asamblea Esa gente Que vende Que vende En el puesto De la esquina Del parque Y se les reconoce Pero eso no le quita A la asamblea Absolutamente nada Más bien se enaltece El trabajo Del ecuatoriano De a pie De ese ecuatoriano Que sufre día a día Que sobrevive Con dos Con tres Con cuatro dólares Diarios Que logra vender Un bizcocho O que logra vender Un queso de hoja Si eso Les denerva Si eso les molesta A distintos sectores De la población Para mi está mal Pero doctor Se convirtió la asamblea Se convirtió la asamblea En una piedra En el zapato Del gobierno Eso es lo que Lo que Lo que se podía entrever Y que A cada semana Iban los ministros A A comparecencias En algunos casos Según se escuchaba Eran absurdas La constitución Establece La capacidad Y obligación Legal Constitucial Y moral De fiscalizar Y como fiscaliza usted Pidiendo cuentas Del ministerio Si usted le trae Al ministro de salud Para que indique Por qué no compra Medicamentos Y de eso se resiente El gobierno No creo Si se le trae Al ministro de obras públicas Porque las carreteras Del cañal Están hechos Pedazos Y del país Entonces ¿A quién hay que traerle? ¿A los extraterrestres? No Hay que traerle a los señores Para que le respondan A la asamblea nacional Esa es la obligación No solamente La facultad Que tiene un legislador En el país Y hay que hacerlo Y se lo hará La nueva asamblea Y lo ha hecho Las asambleas Anteriores Siempre El gobierno De turno En este caso El gobierno de lazo Se ha quejado de eso Que por qué les piden Información Porque los distintos legisladores Tienen la obligación De pedirle Al gobierno cuentas Y a los distintos Estamentos Del estado A la fiscalía A la demisoría Del pueblo A la demisoría pública Al contralor Porque esa es La tarea Esa es la obligación Esa es la responsabilidad De las 15 comisiones Permanentes Del pleno De la asamblea nacional Lo otro sería Que se cierre La asamblea Definitivamente Y eso implica Que ya no estemos No estemos En democracia No, hoy día ¿Qué decreto lanza El presidente Lazo? El de las zonas francas Sin fundamentos Sin razón A la voz del carnaval ¿Acaso con eso Resuelve los temas Del país? Se abstiene ya De lanzar el decreto De la flexibilidad laboral Porque sabe Que no puede hacer No es viable No hay un diálogo Permanente Que ya estábamos En la asamblea Tramitando El nuevo código laboral Pero ellos Querían hacer Solamente a su antojo A su medida A los intereses De él De su grupo económico Y eso Justamente para eso Está la asamblea Para el contrapeso De poderes Que en democracia Es indispensable Caso contrario Entonces ya no debería Haber asamblea Y solo debería Nombrar su gobierno Y el gobierno Deje dar Y ejecutar Y eso no puede ocurrir En el sistema democrático En cuatro días Doctor Recuerdo que La semana Antes de su elección Ya Del 14 de mayo Circuló un audio En el que usted Aparentemente Conversaba con El doctor Iván Saquizela Sobre Que usted Concedió O le cedió Espacios En asesorías A un grupo político No sabemos O nunca supimos A quien De que se trató Este audio Porque también es bueno Aclarar eso Hubo audio Que había sido Manipulado Mutilado Y cosas por el estilo Que no tiene nada Que ver con lo que El gobierno Empezó a acusar Y que entiendo Que el mismo gobierno Forjó De que supuestamente Se estaban Buscando votos Para destituir Al presidente De la república Falso De falsedad Absoluta En el tema De votos Que es lo que sucedió El día Domingo 14 de mayo Que era para la historia Un cañarense Cañarense Un asogueño Elegido Con casi 100 votos Como presidente Del primer poder Del estado ¿Por qué? Porque tuve la capacidad De manejar De manera Digna De manera Estable Este primer poder Del estado Cuando asumí Ese año Las funciones De presidente De la asamblea Nacional Y eso se reflejó En que las distintas Bancadas del parlamento Nacional Me elijan Como su presidente Eso le asustó Alazo Dijo No Saquisera Tiene la capacidad De dialogar Tiene la capacidad De unir a las fuerzas Políticas Tiene la capacidad De considerar votos En su beneficio De distintos sectores Políticos Por lo tanto También tiene la capacidad De tener 92 votos Para destituirme Ahí se empezó A asustar De ahí mandaron Emisarios Para que conversen Conmigo Y yo les dije Que no tenía Nada que conversar Que nos sujetamos Al juego democrático Y al juego De un juicio Que estaba Ventilando Desde su percepción ¿Habían o no había Los votos Para el juicio político? Si Entiendo que Había ya los votos En base De Los fundamentos Del juicio político Y es por eso Justamente Que Lazo Manda La disolución Del parlamento Porque sabía Que si llegábamos A votación Se iba A la casa Entonces No quiso irse solo Y dictó Esta disolución Del parlamento Pero más allá Del parlamento Más allá De que nosotros Hayamos estado Más allá De que No hayamos cumplido El periodo Para el que fuimos Elegidos Yo pienso En el país Es hora de Verar la página En el Ecuador Es hora de un Gran diálogo Nacional De un consenso De un pacto Por seguridad Con los empresarios Con los artesanos Con los ganaderos Con los campesinos Con los ciudadanos Con todos los sectores Debe hablarse De un pacto De seguridad Independientemente De quien vaya a ser El nuevo presidente De la república Y que tiene que implementarlo ¿Y cómo tiene que implementarlo? Con dólares Si usted Coge los dólares Y manda a la reserva Internacional Y no los utiliza Para salvar la vida De los ecuatorianos Que se mueren 25 ecuatorianos Todos los días De este país Lastimosamente ¿No? Entonces ¿Qué hace con los dólares? ¿Qué están haciendo los dólares En el extranjero? ¿Ganando intereses? ¿Para quién? Es la consulta ¿No? Entonces Es hora de ese pacto Para que cualquier gobierno Que venga Que venga poniendo los dólares Para seguridad Para la policía nacional Para mayor capacitación Para mayor implementación Pueda empezar a resolver El tema De la seguridad Que es el que más Apremia en el Ecuador Y obviamente Los otros temas adicionales Doctor Quisela Y otros asambleístas Se infló la nómina En la asamblea nacional Porque también hay un informe De la contraloría Que indica eso Que hay personas Que no cumplían El perfil Y que fueron vinculadas Precisamente Durante su periodo La prensa manipulada De este país Y le he dicho de frente A los periodistas A nivel nacional E internacional No Son manipulados Se venden Al gobierno De turno No hay imparcialidad No son periodistas A carta cabal Y estos medios Como la data Y algunos otros Que son comprados A ciertos sectores En este caso Al gobierno nacional ¿No? Dicen lo que les da la gana Hablan por hablar Escriben por escribir Falso Dijeron que había Tres mil contratos En la época de Llori Y de Saquicera Y que la contraloría Había auditado La contraloría audita El periodo de Litardo El periodo de Llori Y uno o dos meses Del periodo de Saquicera Los errores Que encuentra la contraloría Son de Litardo Y de Llori En el periodo de Saquicera No encuentra absolutamente Ningún inconveniente Ningún problema Porque todas las cosas Lo han hecho De manera legal Y mienten Que han habido Tres mil y pico De empleados No Si en la época de Litardo Habían otros legisladores Y tenían otros empleados Y en la época de Llori Habían otros empleados De los asambleístas Se sobreentiende Pues que no deberían Sumar los empleados Entonces si sumamos La historia de la asamblea Ha habido 20 mil empleados De los empleados De la asamblea nacional Entonces eso es mentirle Al ecuador En el tema puntual Este rato Yo ya no soy presidente De la asamblea nacional Por lo tanto Yo no puedo Rendir cuentas Respecto de Quienes estén laborando Lo que si sé Es de que hay 110 estables En la asamblea Que no los pueden tocar Porque son Funcionarios estables De la asamblea nacional No De que hay personas Con discapacidad Que están requiriendo Que por los derechos Que tienen Como grupos vulnerables No se les saque Y a eso tendrá que resolver El ministerio de finanzas El ministerio del trabajo Y los encargados De la asamblea nacional Ahí es cuestión De derechos Ya no es cuestión De cuotas políticas Yo no tengo ya Ni he tenido Ninguna cuota política Sino lo que La ley prevé Así es que No le mientan A estos señores De la data A los ecuatorianos Eso es lo que ha pasado Le han venido mintiendo Que la asamblea Es culpable de todo Le estoy demostrando yo Y le he demostrado al país Que hemos creado 45 leyes Cuando yo he sido presidente Porque he sabido llevar Con buen rumbo Al primer poder del estado No Y que no hemos hecho nada No Le hemos dado leyes de seguridad Al señor Lazo Que se va Y se ha quejado de todo Un inacto A carta cabal Doctor Un tipo que le ha hecho daño Al país Doctor Pero usted en la campaña Para ya Virar la página Y hablar del tema Electoral Usted Indicaba Que primero Iba a gestionar La creación De la universidad Pública En el cañar O que la UNAES Iba a ampliar Usted fue presidente De la asamblea Y tenía Mayor posibilidad Para realizar esta gestión ¿Qué pasó? Bueno Hemos conversado Sobre algunos temas Que hablamos en campaña Yo decía Que hay una universidad Que es la universidad pública La UNAES La universidad nacional De educación Y que debería transformarse En una universidad Estatal Bueno Es estatal mismo Pero con diversas carreras Hicimos algunas gestiones Con las entidades Que tienen que ver Con la educación superior En el país Hemos venido Haciendo ese análisis Y estaba Estaba en marcha Creo que En eso se debe insistir La nueva legislatura Las autoridades Del CAYAM Deberían Juntarse Y buscar Esa alternativa Que es viable La creación De una nueva universidad Es complicada Ustedes saben Se ha querido crear Algunas universidades Y si bien Algunas se han creado No tienen el presupuesto Y cuando se toma el presupuesto Hay que quitarles A las otras universidades públicas Así es que eso Eso tiene que caminar El tema de la ley 047 Que es lo que ya hemos Aprobado en la asamblea nacional En beneficio de todas Las juntas parroquiales El tema de los límites Hemos venido Cabildiano Obviamente que eso queda En camino Con varios legisladores De distintas geografías Del país No tanto con los de Uruguayas Porque sabemos que Uruguayas Tiene problemas Con gran parte De las provincias Del Ecuador Y se necesita Para ese segundo debate De la ley de límites Tener no menos De 70 voluntades Que puedan propiciar Que se defina Por consulta popular Los diferentos Como el del Piedrero Por citar un ejemplo Que no están Los otros todavía Y eso se tiene que Seguir trabajando En ese andar nivel Y hay un video Que cuando usted Ganó la elección Se viralizó En redes sociales Y decía Voy a fiscalizar A los corruptos Locales También Voy a fiscalizar El municipio De Azogues Y de eso Poco o nada Se vio Bueno Bueno yo he hablado En la Contraloría General del Estado Para que dentro Del marco legal Y del marco Constitucional Del derecho a la defensa Del debido proceso Se efectivicen Los procesos Sino que la Contraloría Que es el juez De cuentas De los municipios Ha estado Llevando a cabo Los procesos De municipios De Azogues De los municipios Del país Pero revanchismos No pueden existir No podemos nosotros Porque tengamos Poder Irnos En contra De cualquier persona Obviamente Que las cosas Que están a la vista Y que ustedes Las conocen De memoria Y Azogues Las conoce Están en la Contraloría General del Estado Y tienen que seguir El camino Y como fiscalizadores Natos Que establece la ley Los asambleístas Tienen que Seguir Ese andar y ver Pidiendo cuentas De la propia Contraloría De lo que se haya hecho Y de los procesos Que se hayan efectivizado Virgilio Sequizela Será candidato En las elecciones De agosto De 2023 Pasará por un análisis Familiar En primer lugar Aspiro estar En los próximos días En Azogues Conjuntamente Con mi esposa Mis hijos Poder dialogar Con mi familia Y ver Las factividades O no De la candidatura Conversado Con distintos sectores Políticos Del país Tanto a nivel nacional Cuanto a nivel local En la posibilidad De armar Una lista Que represente A esos intereses De la provincia Y obviamente Del país Analizaremos En el momento oportuno Si bien el tiempo Es sumamente corto Hasta el miércoles 31 de mayo Sin embargo Primero hay que dialogar Primero hay que cabildear En el caso De que Yo asumiera La responsabilidad De una candidatura Pues ofrecerle Al Cañar Ofrecerle a Azogues Lo que he hecho Representar Llegar a ocupar La dignidad De presidente Del primer poder Del estado De haber logrado Ser electo Hace pocos días Con 96 votos Representando Al Cañar Siendo cañarense A Azogues Siendo Azogueño Y por ende Haciendo de quedar bien A la tierra Llevando a consenso De gran parte De la legislatura Yo me gané el respeto De todos los legisladores Ecuatorianos De los distintos Quirones De la patria De las 24 provincias Y por eso es que Se llegó A donde se llegó Y no llegué yo Llegó mi provincia Hay dos organizaciones Con las que Decajón Me imagino Que no va a conversar Creo Y democracia Así Con quienes Avanzan los diálogos Porque hay Los rumores Aquí en Azogues De que Virgilio Saquizela Será Candidato Asambleísta Nacional O que Buscará ser Binomio De alguna Organización Política Para la presidencia De la república Que tan avanzados Están los diálogos Porque ya lo mencionó El tiempo es corto Hasta la próxima semana Ya se deben Definir los procesos De democracia interna O las primarias Si yo toco Cualquier decisión De orden político Hasta El día viernes O sábado Más tardar Si es que participo O no participo Existen Algunas Peticiones En el sentido De participación Nacional De que no más hay Provincial No Respecto De la asamblea Nacional Respecto De la asamblea Provincial Incluso Ha habido Propuestas De analizar La posibilidad De formar parte De un binomio Pero No hemos tomado Ninguna decisión Hay que hacerlo Con cabeza fría Pensando sobre todo En la familia Pero también Pensando en el pueblo Callarense Y en el pueblo Ecuatoriano Tenemos la Ventaja De haber estado Como vicepresidente Y presidente De la asamblea Nacional De tener una imagen En todo el país Hemos estado Hemos estado En distintos sectores Del país Hemos sido recibidos Con afecto Con respeto Con comedimiento En cualquier lugar Que yo camino Por las calles De Quito Por las calles De Azotes O por las calles De Cerica O por las calles De Guayaquil O por las calles De Santo Domingo He dialogado He dialogado Con distintos sectores Políticos En la asamblea Nacional Con todos los sectores Políticos Con todas las bancadas Políticas Con todos los legisladores Y hemos llegado A tener Lo que debe haber En política Un compañerismo De asambleístas De buscar Esa legislación Favorable Que se le ha dado Y que la historia La registra Y la podrá Hacer conocer Y la reconcibió Constantemente A través de los medios De comunicación Lo que en realidad Hizo esta asamblea Con todos Los problemas Que ha tenido Yo no tengo Problema de dialogar Con ningún político Ecuatoriano Siempre y cuando Lo hagamos De día claro Así sea de noche Como yo suelo decir Pero electoralmente Hablando Sigue el acuerdo Con los corregistas A ver Yo Apoyé Una fórmula En la provincia Del Cañal Que ustedes conocen En las últimas elecciones Y que resultó triunfadora Con el alcalde Javier Serrano En Azogues Del prefecto Jaramillo En la provincia Del Cañal Es una base De la que partimos De los diálogos Pero bueno En política Hay que dialogar Con todos los sectores Le dejo sus palabras Finales Doctor Virgilio Saquizela Ex presidente De la asamblea nacional Le agradezco Por su tiempo Y por la entrevista A usted Álvaro Siempre es grato Que hay medios De comunicación Imparciales Y que abran Los canales Para que Las personas Podamos Dialogar Con el Ecuador En este caso Específico Con mi provincia Con mi ciudad Azogues Un abrazo Azogues Un abrazo A los cañarenses Siempre He dicho Y he practicado Antes que Lo que he sido En mi vida Por el voto popular Por mi profesión Ustedes tienen Energirio Seguicera Espinosa Al singular Amigo De siempre Que viva el cañar Siempre Le he representado Con honor Con dignidad Jamás Jamás Violando la ley Ni ante petición Del que se va Muchas gracias Un abrazo a todos Muchísimas gracias Que tengan una buena noche Puedes decidir tu futuro ahora Y hacer lo que amas El resto de tu vida La Universidad Católica de Cuenca Tiene un modelo de educación De excelencia Que te permite llevar Tus estudios A otro nivel Nuestra calidad educativa Acompañada de tecnología E innovación Que transforma el mundo Asegura tu inversión académica Nuestros campus Están ubicados en Cuenca Azogues Cañar La Troncal Y Macas Además que nuestra modalidad En línea Y los diferentes convenios Internacionales Nos acercan A cualquier parte del mundo Únete a nuestra comunidad Y descubre Cómo juntos Podemos alcanzar el éxito Porque creemos en ti Y creamos tu futuro Inscripciones abiertas En www.ukakwe.dx